Y recibimos a Ale Calcaterra, bienvenida Ale, ¿cómo andas? Hola Lu, ¿bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Divinas. Divinas, divinas. Qué linda época, ¿no? Las vacaciones, disfrutar con las vacaciones. Aparte uno viene con las pilas recargadas. Totalmente. Y justamente para también cuando volvemos de las vacaciones, ¿no? Porque es un momento donde uno también se relaja con las comidas, ¿no? Como que hay mucho asado, ¿no? Mucho encuentro, mucho festejo. Mucha comida, mucho alcohol también, mucha caipirinha. Qué rico, una caipirinha en la plaza. Qué rico. Cosas que uno se merece después de trabajar todo el año. Totalmente. Pero está bueno cuando vuelve como a hacer cosas también para empezar a equilibrar todo y desintoxicarnos un poco. Bueno, esto es para los que ya volvieron, para los que se están preparando para ir. Porque, bueno, las propiedades que tiene, te contaba que Cleopatra era su jugo. Ella no podía levantarse y vivir su vida si no era con estos ingredientes. Porque lo importante de este jugo verde son los ingredientes. Los egipcios, los griegos. Es más, dice que el pueblo israelita, cuando los destierran, una de las cosas que le decían a Moisés es que justamente no tenían, bueno, el pepino. Como que eran, en esa época eran como lujo, ¿no? El pepino, la piña. No, pero aparte imaginemos a Cleopatra, ¿no? Lo que era esa mujer con el mundo que vivía, lo que sería... Poderosísimo, ¿no? Entonces, les vamos a contar, además, mirá esto, verde, es como clorofila pura, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los ingredientes que tiene este jugo. Bien. Y de las opciones que tenemos cuando, de repente, no tenemos todos los ingredientes. Me encantó. Pero vamos a hablar del primero, que es el pepino. El pepino. El pepino... Aparte, es la época. Es la época del pepino. Y está muy barato y muy rico. Es agua, es pura agua. Entonces, casi un 92% el pepino es agua. Y tiene propiedades antiinflamatorias. Es muy conocida la mascarilla de pepino. Así que si lo vamos a hacer, también podemos licuar unas rodajitas de pepino y la ponemos en la cara, desinflama. Es poderosísimo en su función diurética. Nos va a dar muchas ganas de ir al baño. Y eso nos va a barrer. Es como ayuda a limpiar los intestinos, a purificar. Imagínate cada célula recibiendo esa agüita antiinflamatoria, que además de uno verse por fuera también, todo eso desinflama también por dentro. Como esa frescura que te da también, ¿no? Súper fresco, es muy fresco. Entonces, si nos estamos sintiendo como inflamados o hinchados, estamos reteniendo agua. Hay mucha gente que aparte tiene retención de líquido, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver con la sal, ¿no? Cuando comemos con mucha sal, pero es un círculo vicioso. Cuando está el cuerpo muy intoxicado, la lengua, que esto lo hemos hablado, no capta los sabores reales de la comida. Entonces, necesitamos ponerle un poquito más de sal o un poquito más de azúcar. Y a medida que vamos limpiando el cuerpo, empezamos a sentirle el sabor real a los alimentos. El segundo ingrediente... El segundo es dos ramitas de apio. Dos ramitas de apio. Este jugo que preparamos hoy lo hicimos en la juguera, pero lo podemos hacer en la licuadora. ¿Esto sería para cuánto? ¿Un litro, dos litros? Sí, esto es para un litro. Bien. ¿Para pepino o un pepino? Medio pepino puede ser, para que no nos quede tanto el sabor el pepino. El pepino a veces, hay personas que si no lo masticamos, si lo vamos a comer así solo, si no lo masticamos bien, nos puede caer un poquito pesado. Entonces, en el jugo es muy fácil. Bien, así que tenemos medio pepino, dos ramitas de apio y el apio, ¿para qué nos ayuda? Bueno, el apio tiene también, es como tiene un gran poder diurético. También ayuda a acelerar todos los procesos de cicatrización. Lo podemos usar por fuera y por dentro también. Justamente por esto que hablamos, que es como un círculo, también ayuda mucho a, bueno, es anticancerígeno porque tiene muchas propiedades, barre los radicales libres, todos esos. Los radicales libres son todas esas sustancias que se generan por la combustión en nuestro cuerpo, esos procesos, son todos los desechos que van quedando en nuestro cuerpo. A veces el no descansar bien, son todos como los desechos de esos procesos de combustión, que es esa energía que tomamos para vivir. Es importante que todo eso salga, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir. Entonces, también sabes que el apio lo que hace es estimular el movimiento peristáltico del intestino. Ese movimiento que es como una contracción que hace el intestino natural para ir barriendo. Entonces, está estimulando justamente eso, está ayudándonos también. Por eso hablamos también un poquito de equilibrar el peso, porque todo esto comienza a hacer que nuestra máquina empiece a funcionar. Es como ponerle un súper aceite, el mejor de los aceites, a nuestro auto, por ejemplo. Es una combinación perfecta. Ahí tenemos dos súper poderosos diuréticos ingredientes. Bueno, el vaso de agua, por supuesto. Después tenemos el limón. ¿Jugo de limón? Es lo mejor, es infaltable, es alcalinizante. Muchas veces las células cancerígenas tienen como su ámbito para crecer o para reproducirse en pHs que son más ácidos. Entonces, el limón, a pesar de ser de sabor ácido, es alcalino. Antioxidante, anticancerígeno. Imaginate cuando lavamos un plato, ¿viste los detergentes que traen siempre el limoncito afuera? Bueno, ingerir este jugo es como hacer eso con nuestros intestinos. Es como barrer todas esas grasitas que quedan brillantes, brillantes. Y además a nuestras arterias también les da mucha elasticidad. Entonces, por lo tanto, baja también nuestra presión arterial. Me encantó. Así que vamos, pepino. Apio, el vaso de agua, un limón es jugo de un limón. El jugo de un limón. Perfecto. Si no, también te puede quedar muy ácido. Sí, ustedes tienen que ir viendo ahí también el saborcito, lo van regulando. A gusto de consumidor. Ahí está. Bien. Y después dice media cucharadita de jengibre. Bueno, el jengibre es fundamental porque tiene propiedades caloríficas, que no son calóricas. ¿Qué significa eso? Caloríficas quiere decir que genera calor, activa el metabolismo. ¿Sí? Genera como calor interior. Es como una persona que tiene mucho frío, por ejemplo, se toma un tecito de jengibre y enseguida siente como ese calor. Activa el metabolismo, nos da como ganas, voluntad de hacer cosas. El jengibre es mágico, no tiene mil cosas también. Sí, antiinflamatorio, se usa mucho para los dolores de garganta, para las gripes, es como que activa, ¿no? Y bueno. Y es afrodisíaco también. Eso te iba a decir, es afrodisíaco, por lo tanto, en este círculo que hablamos, también nos va a hacer perder peso el jengibre. Así que es maravilloso el jengibre. Muy bien. Y una cucharadita, porque también es fuerte. Ojo a aquellas personas que de repente no se llevan muy bien con los gustos más picantones. Es picante. ¿Sabés que el jengibre es dulce picante? Sí. Tiene esa combinación. Que es como perfecta, pero hay que usar poquito. Capaz que ir probando. Sí, yo por ejemplo, en este juguito puse media cucharadita de rallé, el jengibre, pero también pueden conseguir jengibre en polvo, por ejemplo. Y poner media cucharadita de... Yo me pregunto en esos casos, ¿es mejor el natural y que uno lo rallé? Sí. Sí, ¿no? No tiene por qué. ¿Sabés que no lo sé? Yo uso lo que tengo. Cuando por ahí tengo en polvo y lo uso y si no, a veces es más práctico tener la raíz y rallarla o cortar unas rodajitas. También podés cortar unas rodajitas, no muchas, porque si no, yo a veces hago eso con el agua y... Queda como... Y mis hijos se dan cuenta que le puse jengibre al agua. Me dicen, mamá, ¿pusiste jengibre en el agua? Y ahí me doy cuenta que me pasé. Tiene que ser una rodajita, por ejemplo, cortadita. Perfecto. Y después piña. La piña, bueno. La piña tiene ese sabor dulce que le va a dar a todo esto que es más apagadito, que son sabores más astringentes, le va a dar como ese toque. Y bueno, la piña es una de las frutas así, ¿no? Como maravillosas para los riñones, para estimular los riñones, para limpiar el hígado, al igual que el limón. Ya su color, mucha vitamina E, A, C. O sea, este jugo no nos puede resistir a esto. ¿En qué momento del día está bueno tomarlo? ¿La mañana? Bueno, en ayunas, ayunas, fantástico, porque nuestro cuerpo ya descansó esas ocho, nueve horas que dormimos. Y al estar sin haber hecho ningún tipo de actividad, lo vamos a absorber mucho más fácil, porque no se va a mezclar con otras cosas. Entonces es como directamente... Después espero un poquito y desayuno. Y después puedo desayunar, pero esto ya nos va a parar, porque mirá que el pepino, la piña, son pesados. Parece un juguito verde. Parece una media mañana me voy a tener un... Seguramente, es que uno lo ve así como un jugo como muy sutil, pero el pepino pesa y da una sensación de saciedad importante. ¿Y después en otro momento del día volvemos a tomar o con eso está bien en la mañana? Bueno, en realidad podemos tomarlo... Si lo queremos tomar como medicina, lo tomamos en ayunas. Bien. Y después, si nos dan ganas de tomarlo para refrescarnos en cualquier momento del día. A la noche puede caer un poquito pesado por el pepino, pero en ayunos es fantástico. Muy bien. Porque también ya nos va a dar... Es energía. Es energía, la piel, por eso está bueno el pelo, por eso cuando vos decías eso de la vuelta de vacaciones, puede ser también un tratamiento de belleza y de amor hacia nosotros. Y a nuestros hijos también. Fácil y económico también, porque está bueno que son cosas que uno va a la feria y consigue... El jugo de Hulk también para los chiquitos. En casa todo Hulk. Para los chicos le ponemos un poquito más de piña, lo tratamos de que nos quede más dulce. Y le bajamos un poquito el limón para que no quede muy ácido. Perfecto. Vamos a recordar, Ale, los ingredientes para este jugo que nos va a desintoxicar y hacer bien al cuerpo y al alma. Vamos a ponerle medio pepino, dos ramas de apio, un vaso de agua, un jugo de un limón, media cucharadita de jengibre o si no unas rodajitas y piña. Y como dice Ale, van probando a gusto de consumidor que le ponen más y menos para que si les gusta más amargo, le ponen un poquito más limón. Si les gusta más dulce, le ponen más piña. Ale, me encantó. Salud. Hasta la próxima. Mucha salud. Como Cleopatra, para quedar como Cleopatra. ¿No? Me encantó. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nosotros, bueno, Andy sigue recorriendo.